buenos días caballeros una casería bien rapidita y tal vez tenga problemas con copyright porque estoy justo debajo de una bocina aquí en la tienda y la música está bastante el volumen de la música está muy elevada en esta tienda bueno acá tenemos estas ternuras que encontré aquí en la tienda Target Rise of the Beast verdad las bestias son figuras básicas supongo que es de la línea principal Beast Alliance Snarl, Saber y Bumblebee veanlo bien porque yo no lo voy a comprar esto es muy... no sé, esto no es de mi interés acá les dejo acá estas tomas, si ustedes vayan poniendo pausa para que puedan ver a detalle esta figurita, también encontré este de acá este de acá, este de acá, permítanos un segundo, dejenos acomodo no hay que tome, horrible manota esto Cheetor Rhinox también de esta, supongo que es una sub línea Peace Alliance no sé si es una sub línea o simplemente eso se considera como la línea principal ya lo desconozco y eso de la línea principal como que confunde a muchos ya que la línea principal es la línea de Generations y dentro de Generations tenemos Studio pero acá eso se promueve como línea principal lo cual pues no, nada que ver la línea principal de figuras de las películas fuera la línea estudio supongo yo pero acá esto es la línea principal también me encontré este de aquí, también de Beast Alliance Silver Fun Silver Fun y RC aquí tenemos a RC su rostro está muy bonito, si es que el teléfono enfoca ahí está pero está bien chafatrona en mi opinión, repito esto no es de mi interés simplemente estoy acá compartiendo con ustedes lo que encontré por cierto su precio es de $21 este set y el de Bumblebee que les acabo de mostrar cuesta $21 este y este que acabo de mostrar, ambos sets cuestan $21 estos de acá no sé, creo que cuestan $6.99 solo dice Transformers Action Figures, supongo que esto cuesta $6.99 ya que el espacio es perfecto para estas figuritas ahí está, ahí está ay, 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 perdón ahí está ahí está lo he acostumbrado Megatron Studio 90, Studio 56, Ironhide líder de los Dinobots, Sludge líder 91, Richard the Fallen estas cositas y también me encontré por la mínima cantidad de $54.99 Django Mission Pack este es el pack del Django Mission jejeje, Mission ahí lo tienen ahí tenemos a Jackie o como todo el mundo lo conoce como Pablito Nightbird cheetor este es el único que a mí me interesa a mí estas dos de acá la verdad pasan sin pena, sin gloria no valen la pena en mi opinión son figuras digamos que de tamaño de Lux tal vez, no lo sé y por la mínima cantidad de $54.99 ya ustedes decidirán si esto vale la pena o no yo acá nada más estoy compartiendo con ustedes lo que encontré en tienda Target este de acá es de la sub línea Busworthy ahí pueden ver disculpen ahí pueden ver Busworthy este es el exclusivo de Target y también supongo que lo pueden encontrar en Hasbro Pulse recuerden que este mes de abril porque hoy es primero de abril este mes de abril tenemos evento de Hasbro Pulse donde van a anunciar estas figuras y van a revelar las preventas pero muchas de estas figuras ya están apareciendo en tiendas locales en Estados Unidos por supuesto Target, Walmart este de acá este de acá está bien bello también es exclusivo de Busworthy ah venían lo que me encontré un Seeker super super chafa otro pequeñito y bueno respecto a Transformers es todo lo que encontré hoy día este de acá es el contador pero también solo me interesa esta figurita son $55 más impuestos estando que este set anda quedando como en $60 lo cual es casi $20 por figura son $5 menos que una figura deluxe regular esta es la que se ve bien pequeñita esta es la que se ve bien pequeñito no lo sé voy a pensarlo voy a pensarlo si lo compro no sé qué hacer con estas figuras a mí solo me interesa este de acá bueno caballeros yo creo que eso es todo por esta cacería sin más nada teatro en fuera excelente fin de semana chao chao